De ninguna manera es que no es verdad que están los compañeros de la Comisión Directiva, los ministros, el gobernador, la gente de prensa, los fotógrafos, todos, que esto ha sido una decisión del gobernador. A ver, y no se acordó no anunciarlo, no es un anuncio unilateral mío, de ninguna manera podríamos haberlo dicho, no lo anunciemos, lo anunciemos después, o lo anuncie el gobernador o lo anuncie algún ministro. No me dijeron nada ni acordamos nada, porque no es que me lo imponga, hubiésemos acordado, y por eso cómo no voy a salir contento de decirle a la gente nuestra que había quedado relegada en estas dos categorías este incremento. A ver, es absolutamente igual en el porcentaje a lo que se dio a las otras dos categorías, ese no es, es insuficiente, y claro que es insuficiente para el marco de la inflación y demás, pero guarda absoluta relación con las paritarias nacionales, inclusive mejora sustancialmente con los restos de las provincias vecinas. Nosotros tenemos una pauta salarial que es la que se cumple con la inflación, que es la cláusula gatillo, que la aspiración y lo que se acuerdan todos los gremios paritarios nacionales es en ese marco paritario, bancario, que generalmente acuerda más, acordó el 84% hasta diciembre. Nosotros tenemos a hoy casi el 70% al cuaderno del sector público, la inflación más el 6% y más estos adicionales que son muy puntuales para el sector de la salud porque tenemos un mecanismo distinto con puntos y valor del punto, y del punto índice y los puntos que tiene cada índice. De manera que, cómo no decirlo, cómo no va a ser cierto, y que lo desmienta alguien, que si esta es una decisión unilateral de algún ministro, supongo que el ministro de gobierno, porque el que me llamó me va diciendo que por qué lo había anunciado, que por qué esto y lo otro. Entonces le digo porque a mí no me marca ninguna agenda, ni el ministro de gobierno, ni ningún medio, por más importante que sea. A mí me marcan los trabajadores y la historia que tengo al frente del gremio y la cantidad de habiliados que representamos en toda la provincia y en el país con la federación, de manera que no es un tema menor que tengamos que trabajar en este marco. Nosotros tenemos mucha historia en esto y habrá políticos nuevos que no saben o se asustan con medidas y además esto, los paros o las protestas han sido muy politizadas porque las han encabezado también legisladoras y la oposición, de manera que nadie la puede desconocer. Y que nosotros no tengamos que esconder, callarnos para decir que conseguimos un incremento que no fuera importante en función de que lo diga otro de lo que no tiene la representación ni la historia que tenemos nosotros, es una vergüenza. Absolutamente ni la estamos dispuestos ni a discutirla, ni a soportarla, ni nada. Nosotros decimos, y yo reafirmo absolutamente lo que hicimos ayer en presencia de todos los gobernadores y de los ministros y de todos los compañeros de la Comisión Directiva de Alza que estuvimos ahí, más toda la gente de la Casa de Gobierno que nos vio y sabemos de qué se trata. Lo molesto es lo siguiente, ¿por qué cree que el Gobierno no hace oficial esto a través de sus partes de prensa oficiales y segundo, habla de un quiebre en la relación de usted con el gobernador? Es uno de los gregos que ha apalancado la elección, por ejemplo, de Raúl Jalil. Recién acabo de apuntar usted contra su ministro político, el ministro de Gobierno. Seguimos incondicionalmente con nuestro gobernador porque le ha dado muchísimo salud y además trabajamos y trabajaremos para la reelección absolutamente. No hay ningún quiebre, ni mucho menos, ni me llamó el gobernador para decirme absolutamente nada. No hay ningún quiebre, ni mucho menos,